Vamos al comienzo del programa. Hoy es el Día Mundial de la Actividad Física y nosotros le hacemos honor con la presencia de nuestra profe de yoga, Vale Babi. Hola Vale. Hola Vale, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, un gusto tenerte con nosotros por aquí de nuevo. Ya los estaba extrañando, nosotras estaban esperando el día. Y la gente también, te digo, porque cada vez son más los que se suman a estas clases de yoga a la distancia, así que está buenísimo. Si las unen un poquito se pueden hacer una clase larguísima. Una clase magistral. Hoy les cuento, vamos a hacer un desbloqueo articular. La idea de esta mini clase que vamos a hacer les va a servir para ver un diagnóstico, a ver cómo están sus articulaciones. Vamos a estar bien atentos en revisar cómo está cada una de las articulaciones y a partir de ahí se pueden hacer diferentes mejoras. Así que, que lo disfruten, vamos a empezar. Vamos con eso. Vamos a estar de pie, así que donde puedan pararse, no vamos a acostarnos ni sentarnos en ningún momento. Así que los invito a que se paren con los pies bien juntos. Vamos a hacer una pequeña toma de conciencia, cerrando los ojos, buscando realmente soltar los brazos al costado del cuerpo. Y nos vamos a tomar un instante para respirar, para conectar con esa inhalación y esa exhalación profunda. Traten de que siempre la respiración sea por la nariz y perciban el movimiento en la caja toráxica, que realmente se expande y se contraiga la zona donde están los pulmones. Entonces, simplemente nos tomamos unas tres, cuatro respiraciones profundas y eso rápidamente nos trae al momento presente, que el yoga siempre nos invita a estar en ese momento presente. Concéntrense sobre todo en la exhalación, que es lo que más nos ocupa, exhalando profundamente y permitiendo que el aire ingrese nuevamente. Entonces, con estas respiraciones nos disponemos a este trabajo articular y a revisar cómo están las articulaciones. Vamos a comenzar desde abajo hacia arriba, vamos a separar un poquito los pies y van a flexionar los deditos de los pies. Entonces, fíjense que realmente puedan moverlos y observen en este movimiento cuánta dureza, cuánta tensión hay. Lo vamos a trabajar con los dos pies. Vayan buscando. Lo pueden hacer también sentado si ustedes lo prefieren. Y vamos a mover también un poquito elevando los talones, primero uno y luego el otro. Si necesitan, puede tener una silla cerca como para poder agarrarse. Vamos a desbloquear también los tobillos. Fíjense el movimiento de los tobillos, buscando círculos primero en un sentido. Y luego vamos a buscar los círculos en el sentido opuesto. Entonces, vamos sintiendo. A veces no se puede completar el círculo completo. Traten de revisarlo como lo perciben ustedes. Cambiamos el pie. Recuerden si necesitan sostenerse, háganlo. Pero busquen realmente la mayor movilidad posible. Vamos sintiendo a través de este desbloqueo de las articulaciones, cómo empieza realmente a correr más la sangre, la musculatura se acomoda. Vamos a apoyar firmemente los pies, las manos sobre las rodillas. Y empezamos a dibujar algunos círculos en un sentido primero y luego en el sentido opuesto. Vamos buscando realmente que se aflojen las rodillas. Y seguimos por las caderas. Busquen si necesitan apoyo. Esto hay que tener equilibrio. Así que voy a subir la rodilla y voy a buscar a abrir. Entonces, realmente empiezo a trabajar sobre la zona de la cadera. Bien al costado, elevo y busco abrir. Entonces, vayan buscando realmente ese movimiento en la articulación de la cadera. La cadera es una de las articulaciones que más se bloquean. Entonces, permitan realmente darle una movilidad. Por lo menos tres o cuatro círculos. Esto lo pueden hacer todos los días cuando se levantan. Hacer este movimiento y empezar a desbloquear. Lo hacemos también en el sentido opuesto. Vayan sintiendo ese trabajo de las caderas. Vamos a separar también un poquito las piernas. Y vamos a buscar movernos hacia los costados. Fíjense, no todo el mundo puede moverlo con facilidad. Entonces, háganlo lentamente. Vamos a buscar también círculos. Lo hacemos primero en un sentido. Bien adelante, al costado y atrás. Eso es. Háganlo lentamente. Puede crujir. Pueden sentir algún sonido en la articulación. Lo cambiamos hacia el otro lado. Y ya vamos despertando toda nuestra parte de las piernas. Nuestro tren inferior. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a trabajar con los hombros. Van a llevar las manos sobre los hombros. Y van a buscar dibujar círculos. Los codos se unen. Y grande el círculo hacia atrás. Lo más amplio que puedan generar ese movimiento. Para realmente sentir cómo están los bloqueos en la articulación de los hombros. Inhalando al subir. Exhalando al bajar. Siempre tomen en cuenta que la respiración es fundamental durante todo el trabajo. Bien amplio el movimiento. La próxima vez que los codos se unan por delante. Cambiamos el sentido de los círculos. Intenten dibujarlo lo más amplio que puedan. Y perciban si hay sonidos. Si hay dolores. Excelente movimiento. Aflojamos suavemente. Y vamos a trabajar también con las muñecas. Vamos a meter el dedo gordo entre las manos. Y vamos a dibujar círculos. Esta articulación generalmente se bloquea. Así que busquen el círculo más amplio que puedan. Y fíjense si realmente logran generar el círculo completo. Luego cambiamos hacia el otro lado. Pueden haber dolores. Pueden haber molestias. Estén atentos a lo que va pasando adentro de su cuerpo. Vamos a abrir las manos. Y también trabajar con los deditos. Entonces muévanlos. Realmente busquen la movilidad de todos los dedos. Empiecen a sentir qué está pasando ahí. Mientras más quietos se queden, más se va atrofiando la articulación. Relajamos. Aflojamos suavemente. Y vamos a la zona de cervicales. Una zona que rápidamente cuando vamos envejeciendo se traba. Se empieza a bloquear. Entonces vamos a buscar primero dejar caer el mentón hacia el pecho. Y empezar a decir que no, tímidamente. Pequeñito el movimiento. Entonces vamos sintiendo si en la zona de la nuca hay dolor, hay molestia. Y poco a poco vamos ampliando ese movimiento. Hasta que el mentón llegue a un hombro. Y luego llegue hacia el otro. Vayan dejando que se afloje un poquito la musculatura. Pero perciban que la espalda esté bien erguida. No se dejen caer. Que la columna no se convierta en un paréntesis. Vamos a dejar caer nuestra oreja sobre el hombro. Y fíjense como si pudieran respirar por el lateral del cuello. Esta es la movilidad que primero se pierde. Nos vamos a ayudar con la mano y suave, suavemente el empuje. Fíjense que el hombro derecho desciende para poder estirar un poquito más. Busquen que la respiración sea profunda para que se afloje un poquito más la musculatura. Nos vamos a mirar la axila izquierda y desde la base del cráneo vamos a empujar. Y acá siempre cuesta bastante estirar esa zona. Entonces empujen su hombro hacia abajo y apóyense en la exhalación profunda. Relajamos la mano, el mentón regresa al centro del pecho y nos vamos a ir hacia el otro lado. La oreja sobre el hombro. Primero aflojamos un poquito permitiendo que se suelte por su propio peso. Y luego con la mano, una leve presión, ¿eh? Suavemente, suavemente. No se exijan de más. Cuando hay mucha contractura en la zona del cuello, hay que ser muy amables para no seguir contracturando la zona. Dejen que caiga realmente el peso. Y giramos la mirada hacia la axila y desde la base del cráneo ajustamos el empuje. Les aseguro que si ustedes aumentan el volumen respiratorio, empieza a ceder muchísimo más la musculatura. Cambia, les podría decir que el 100% del ejercicio cuando trabajamos con la respiración adecuada. Aflojamos despacito, lentamente y vamos a darle la movilidad a la columna por último. Inhalando elevamos los brazos, entrelazamos los dedos y nos estiramos. Todo lo que puedan desperezarse, vamos a inclinar hacia un lado. Fíjense que ahora lo que estamos trabajando es con la columna vertebral. Las vértebras son muy importantes de trabajarlas también. Vamos a hacer movimientos laterales, que es lo que está sucediendo en este momento. Vamos a soltar y estirar un poquito más. Relajamos y también vamos a trabajar en las torsiones. Lleven las manos nuevamente hacia los hombros y lleven el codo derecho hacia atrás, el codo izquierdo hacia adelante, la mirada hacia la mano de atrás. Regresamos al centro y volvemos hacia el otro lado. Aflojamos nuevamente. Relajamos los brazos y vamos a hacer el último movimiento de nuestra columna, llevando las manos sobre las piernas y buscando redondear la columna. Bien redondita. Metan el ombligo, metan bien el pecho y busquen que la espalda verdaderamente se encorve a su máximo. Exhalen, exhalen todo el aire y regresen vértebra a vértebra. Coloquen las manos sobre los glúteos en la zona de la cintura y vamos a buscar abrir el pecho y dejarnos caer hacia atrás. Cuidado con la zona lumbar. Es importante que crezcan para luego dejarse caer. Volvemos al centro. Cerramos los ojos. Nuevamente nos tomamos unas tres respiraciones profundas. Los invito a que recorran todo el cuerpo con el pensamiento, desde los pies hasta el tope de la cabeza. Y que observen. Fíjense que simplemente hemos movido nuestras articulaciones y verdaderamente se siente. Se siente cómo empieza a correr la sangre. Se siente el movimiento de la linfa. Muy importante movernos. Exhalamos profundamente y juntamos las palmas de las manos en el centro del pecho. Espero que les haya servido la práctica. Namasté. Namasté para todos. Gracias a los chicos. ¿Cómo llevas la rutina, Vale? Nosotros no la estamos haciendo, pero igual es atrapante verte, ver cómo lo explicás. Así que esperamos que del otro lado hayan podido seguirla. Y que cada vez que quieran volver a encontrar esta clase, les aseguramos que la van a encontrar en nuestras redes sociales. También en las redes de Vale, por allí en Espacio Silvestre Oc, donde pueden ir a seguirla para cualquier consulta. Para empezar a aprenderse a sus prácticas de yoga también. Y por supuesto en el canal de YouTube de Al7, donde quedan cargados. Todos los episodios de Mejor de Mañana. Gracias, Vale. Gracias a ustedes. Les aviso, nuestro espacio está cumpliendo un año. Es el primer año. Así que, bueno, está lleno de actividades, métanse ahí en el Instagram para mirar y les agradezco de nuevo por estar acá. Un placer, gracias por venir. Nos encanta tenerte. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Volvemos al Living para seguir compartiendo nuestros temas. ¿Vamos con lo de la alemana ahora? Sí.